Acaba de salir al frente Benjamín Netanyahu a hacer una declaración que, sencillamente, no se puede creer. Una en la que va incluso contra Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho el primer ministro de Israel? Vamos a comentarlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha comentado el día de hoy que nada los va a detener. Ni la presión de Estados Unidos, ni de todos los otros países. Así como lo escuchan. De acuerdo con la información publicada por el diario The Times of Israel, Netanyahu ha argumentado que el retraso en la incursión de Rafa no es debido al Ramadán. La presión de Estados Unidos pidiendo a Israel que no lleve, en este caso, adelante la operación o cualquier duda sobre si se necesita seguir o no con dicho plan. Según ha dicho el medio, el primer ministro ha dicho que la razón de la demora, luego de que su propia oficina anunciara el pasado 15 de marzo que había sido aprobada la acción militar, es que la acción militar requiere ciertos preparativos y que se busca finalizar los planes de evacuación y ayuda humanitaria para los civiles que se encuentran en la ciudad al sur de Gaza. Algo que los medios de comunicación e incluso la comunidad internacional ha empezado a dudar. Vale recordar que pese a las protestas de Israel, numerosas organizaciones internacionales y decenas de gobiernos alrededor del mundo han advertido al reclamar en las últimas semanas a Israel que no lleve a cabo esta acción porque puede generar la catastrófica consecuencia humanitaria que terminaría generándose a nivel mundial. Obviamente esto no va a golpear directamente a todas las personas en el mundo, pero va a ser un duro golpe para la propia armonía mundial. Así como lo están escuchando. Por ejemplo, se habla de que una evacuación de esta escala no se podría llevar a cabo respetando la legislación internacional. Es decir, que si se ejecuta, se está vulnerando el derecho humano. En este caso, esto es importante porque todo está relacionado precisamente con esto, con los derechos básicos fundamentales. En este caso, lo que ha comentado básicamente el primer ministro Benjamín Netanyahu es que no va a llevar mucho tiempo dicho sobre la operación de Rafa y que nada los va a detener, ni la presión de Estados Unidos ni de la comunidad internacional. Esto ha añadido desafiante el primer ministro de la nación hebrea. Netanyahu ha agregado que destruir los batallones de Hamas que presuntamente se esconden en Rafa es esencial para la victoria y que si esto no se logra, Israel enfrenta una amenaza existencial. Vale recordar que, según las Naciones Unidas, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza, calculada en exactamente 2 millones, se refugia en Rafa, esta zona sur del territorio palestino colindante con Egipto, que prohíbe que los palestinos desplegados ingresen a su territorio, todo sea dicho, y que, en este caso, habría sido designada por la propia coalición gobernante de Israel como una zona segura para los civiles. Es decir, todos los israelíes, mientras estaban atacando Gaza e incluso a los propios civiles, les decían que, si no querían terminar así, se vayan a Rafa. Y ahora resulta que se van a meter en esta zona donde los encerraron a todos. Lo que llama la atención también es que el gobierno de Netanyahu ha revertido su posición, argumentando que cuatro batallones de Hamas se encuentran desplegados en Rafa, por lo cual han empezado a llevar adelante una ofensiva aérea con bombardeos en la región, a la vez que se anunció que era inevitable un despliegue militar a gran escala para acabar con los miembros del movimiento islamista. Lo que llama la atención es que, como hemos comentado en anteriores videos, incluso Estados Unidos ha dicho que, por si acaso, van a haber consecuencias para Israel si decide ejecutar la operación en Rafa. El gobierno de Israel, a la cabeza, obviamente, Benjamín Netanyahu, ha presentado una propuesta ante las Naciones Unidas para desarticular la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y delegar su mandato a diferentes agencias. Esto ha informado el periódico The Guardian, citando a fuentes dentro de la ONU. Algo que llama la atención porque, de hecho, hasta ahora el mundo está esperando a las benditas pruebas que tenía que presentar Israel para saber que estas acusaciones eran reales. Pero claro, se sentó un precedente bastante complicado, uno en el que todo el mundo le hizo caso a Israel y decidieron sencillamente no esperar las pruebas. Para muestra un botón, tenemos a la administración del propio primer ministro de Canadá, el propio Justin Trudeau, que decidió regresar al apoyo a esta asociación, a esta organización para el apoyo a los palestinos en la ONU, para poder básicamente seguir con la actividad e intentar ayudar a los más necesitados, viendo sobre todo que Israel no ha presentado pruebas. De hecho, para ser más exactos, Israel ha presentado a la ONU una propuesta para desmantelar esta organización, su agencia pues de ayuda a los territorios palestinos y transferir su personal a una agencia sustituta que realice entregas de alimentos a gran escala en Gaza. Esto ha sido informado por el diario británico, como hemos dicho, The Guardian, en su edición de El Día de Ayer. En particular, Israel propone trasladar a unas 300 o 400 empleados de esta organización a otra agencia de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos, o crear una nueva específicamente para manejar la ayuda alimentaria en la franja de Gaza. Pero aquí hay ciertas incongruencias. Como hemos comentado, la administración de Netanyahu ha dicho que los que están trabajando dentro de esta organización son los que han apoyado los ataques del grupo palestino Hamas, pero ahora está pidiendo que los reubiquen o que trabajen en una nueva organización, precisamente los que han sido señalados como terroristas. Al mismo tiempo, según dice el periódico, los trabajadores humanitarios de la ONU consideran que solamente esta agencia cuenta con los recursos y la confianza de los palestinos para suministrar alimentos en la franja de Gaza y que es un intento de disolver la organización por razones políticas en medio de los bombardeos y la hambruna en el enclave que, obviamente, tendría consecuencias desastrosas. Lo que llama la atención es que, precisamente el mismo día, el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, quien está al mando precisamente, anunció que el personal de la agencia, sospechoso de estar implicado en el ataque, ha sido despedido, va a ser juzgado, si se demostraba su culpabilidad, pero no ha pasado nada. De hecho, Israel no ha presentado pruebas, no se les puede juzgar y, para Cereza del Pastel, habrían sido despedidos, incluso de manera injustificada. Lo que llama la atención es que, a pesar de todo este escenario, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y alrededor de 15 países más suspendieron la financiación a esta agencia. Y claro, esto siente un precedente. Si Israel dice algo y todo el mundo le hace caso sin presentar las pruebas, Oye, ¿qué tal si pedimos ahora la disolución y formamos una nueva organización? Esta es la realidad y la crítica que está cayendo sobre, en este caso, Israel y también sobre los países que decidieron escucharlos. De nuevo, Canadá ha decidido dejar de tomar medidas hasta que Israel demuestre lo contrario, a pesar de que Canadá es uno de los más grandes aliados de Estados Unidos. Y eso es una obviedad. Y de hecho, también se considera aliado del propio Israel. Este es el escenario que se está viviendo en la geopolítica actual, pero más importante que todo eso, este es el escenario y la estrategia de Netanyahu que se está intentando ejecutar en la ONU. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99, tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.